Entonces, en estos 82 años, nosotros hemos tenido 40 años de la dictadura que provocó el criminal golpe de Estado, pero después hemos tenido 40 años de un régimen con un parlamento homologado al cual vosotros pertenecéis. Un parlamento que nosotros elegimos, en definitiva, un régimen democrático. Y mira, no solo están aquí las víctimas, sino que en la ciudad de Sevilla, donde nosotros vivimos, un estudio que hicimos las asociaciones memorialistas, que os lo voy a pasar ahora, quedan un montón de calles todavía y un montón de símbolos de donde se exalta a los asesinos golpistas y a sus colaboradores, y a sus colaboracionistas. Pero es que hay más cosas, ¿sabes? Las escuelas siguen cerradas y la universidad sigue cerrada a que llegue ahí la historia que nos secuestraron. La historia que lleva 82 años secuestrada. Sigue cerrada. En el patio de las centrales de la Universidad de Sevilla hay todavía un mármol donde se le da las gracias al duche, porque está en latín, al duche franco por donar aquellos terrenos, como si hubieran sido alguna vez de ellos, que ellos la fábrica de tabaco, ¿sabes? Para que sea al pueblo de Sevilla por la universidad. Y en Sevilla hay barriadas enteras dedicadas a los asesinos. Al más grande asesino de la ciudad de Sevilla, que es Caipo de Llano, ya conocéis la historia. Hay una barriada que se llama San Gonzalo, en su honor. Y hay otra barriada que se llama Santa Genoveva, en honor de la señora, porque él se la regaló. Y hay otra barriada que se llama Coca de la Piñera, que es un represor, gobernador civil, represor de la localidad. Y ahí están todavía, y ahí están todavía, ¿sabes? Esos nombres en esas calles. Y es más, ahí en la ciudad de Sevilla se cometieron latrocinios, porque detrás de cada muerte hay un robo. Los generales golpistas entraron en el golpe con una mano detrás y otra delante, y salieron millonarios todos. Todos salieron millonarios y ahí están sus herederos disfrutando. Les regalaron finca, les regalaron palacio, y ahí están disfrutando de ellos. Y al que tenía un borriquito y se lo quitaron, le quitaron el 100% de lo que tenía. Y a la mujer que tenía una máquina de cocer con la que se ganaba la vida, se la quitaron, le quitaron el 100%.